Conocer el pecado es fundamental. Por J. C. Ryle. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Primera a Timoteo 1.15 Aquel que desee obtener perspectivas correctas acerca de la santidad cristiana debe comenzar por examinar el vasto y solemne tema del pecado. Debe cavar muy profundo si quiere construir algo alto. Un error aquí es de lo más peligroso. Los puntos de vista erróneos sobre la santidad son generalmente atribuibles a puntos de vista erróneos sobre la corrupción humana. La pura verdad es que una comprensión correcta del pecado está en la raíz de todo el cristianismo salvador. Sin esta comprensión, doctrinas tales como la justificación, la conversión, la santificación, son términos y palabras que no tienen ningún significado para la mente. Por lo tanto, lo primero que Dios hace cuando convierte a alguien en una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. La creación material del Génesis comenzó con la luz y lo mismo ocurre con la creación espiritual. Dios ilumina nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo y entonces comienza la vida espiritual. Segunda a los Corintios 4.6 Las visiones borrosas o imprecisas del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas de la actualidad. Si un hombre no se da cuenta de la peligrosa naturaleza de la enfermedad de su alma, no es de extrañar que se contente con falsos o inadecuados remedios. Creo que una de las principales necesidades de la iglesia contemporánea ha sido y es una enseñanza más clara y completa sobre el pecado. Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Gracias por ver el video!